Yo creo que deben haber pocos usos Deben haber pocos usos para algo que sobra, más ricos Tiene que haber pocos postres más sencillos Y de origen humilde Y se va a pedir carna Que sean más ricos, eso es increíble Y más satisfactorios Y un buen budín de pan Si tu abuela no hacía budín de pan ¿Era realmente tu abuela? Mortal, mortal, mortal Para hacer un buen budín de pan necesitamos ciertas cosas Necesitamos primero que nada pan Pan Lo ideal es que no vayas a comprar pan para hacer este budín Sino que tengas el pan que está sobrado de la semana Puede ser pan francés Puede ser pancito de yema Un pancito de hamburguesa Que les ha quedado también de por ahí ¿Cuántos panes necesitamos? Depende mucho del molde Yo voy a utilizar este molde aquí Yo calculo que un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vamos a ver, siete panes Con siete panes estoy bien Mi manera de hacer el cálculo En verdad es muy sencilla Pero más o menos hago así Lo pueden cortar el pan en cuadraditos perfectitos O lo que se hacía en la gran mayoría de casas Era lo siguiente Y se va pellizcando Y lo van pellizcando en pedacitos pequeños De esta manera Y se pasaban la tarde así Escuchando ritmo romántica A José Luis Rodríguez el Puma podría ser O si no ¿Sabes qué? Miren Lo que pasa es lo siguiente Si ustedes agarren el pan Y lo rompen así sin cariño Y lo ponen solamente en tres Lo que va a suceder es que No va a ser uniforme Van a haber pedazotes de pan No todas comidas rap en la vida Mientras que pellizcan el pan Es lo siguiente Vamos a agarrar Un buen puñado de pasas Tengo una olla con agua hirviendo Calculen que puede ser más o menos Media tacita de pasas Media tacita de pasas ¿Por qué las estoy hidratando de esta manera? Porque quiero que se hinchen un poquito Y esto va a ayudar A que A que estén más mojaditas Adentro del budín Me gusta que El budín de pan tenga Harta pasa No como el budín de Bodea Que a veces tiene Una pasa Por bodoque Otra cosa que podemos ir haciendo Es que acá tengo Más o menos Una taza de azúcar En una sartén Lo que voy a hacer Es ponerle al fuego Para que se vaya haciendo El caramelo Mientras que se van a hacer Estas dos cosas Yo voy a ir pellizcando mi pan Y a mí esto me trae recuerdos Un poco como de Ver a gusto Ferrando en la tele Mónica Delta Este budín pensaba ver a Mónica Delta En Canal 5 En las mañanas El caramelo está listo Ahora Yo no puedo enfatizar Esto más Una de las peores quemadas Que alguien puede tener Dentro de una cocina Es con caramelo caliente Se pega Quema muchísimo Es una desgracia Duele más Que te rompan el corazón Si o no Rodolfo Quirós Si van a agarrar Su molde Agárrenlo con un secador Es que he puesto el caramelo Dentro del molde Y después He dejado que Se pegue De manera Lo más pareja posible Por todos los lados Acá tengo entonces Estas pasas Que había dejado Remojando en agua Y riendo Uff Esta agua quema Y si se dan cuenta Después de unos minutos Las pasas se han hinchado Ahora vamos a hacer esto Voy a sacar las pasas del agua Acá están Y lo que voy a hacer Es ponerle un buen chorro Al pisco Puede ser ron Si quieren Leche de tarro O un tarro de leche Les acabo la etiqueta Porque todavía No se auspicia Ninguna marca de leche Quizás tú eres el jefe de marketing De una empresa De lácteos Y te gustaría Que acá salga tu marca Vamos a poner Una leche de tarro Y vamos a poner La misma cantidad De agua En esta huella Que tiene Partes iguales De leche de tarro Y agua Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner Una pizca de canela Canela Una pizca de canela Un poquito de esencia de vainilla Un clavito O dos clavitos de olor Acá tengo un par de clavos de olor Una chiqui de dos moscadas Y algo bien importante Es que vamos a rallar Un poco de Laranja Una taza de azúcar rubia Vamos a meter Una taza y media Otra cosa que vamos a hacer Es poner una cucharadita De mantequilla aquí Y vamos a dejar que esto caliente Que tenemos que romper bor De esa manera Todos los sabores Se van a unificar Y mientras que Eso es Mientras que eso se hace Yo termino de pediscar Mi último Pancito Una vez que rompe arbor La leche Con todas las cosas Que le hemos puesto Apago el fuego Y esto va para acá Esto así nomás Ya huele rico Ahora vamos a probar O sea, si me estoy sincero Así nomás Ya está Falta los huevos Si no le ponemos huevos Esto jamás va a cojar en el horno Acá yo le pondría Tres o cuatro huevos Esto depende De que tan bodoque Quieren que sea Que sea su Su budín Si es que quieren Que esté como súper cuajado Le ponen cuatro huevos Y es que no le ponen tres Bien, bien batido Lo único que faltaría Hacer aquí Es poner Las pasas También un chorrito pisco Ahora Acá tengo el molde Que ya está Bien Bien acrapelado Acá este molde Bien acrapelado Es vaciar Toda esta mezcla Aquí dentro Hartas pasas Hartas pasas ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto acá al lado Un segundo Aquí tengo La tetera con agua Hirviendo Voy a poner una placa En el horno Una plancha A baño maría El horno está calentado A 180 grados centígrados Más o menos 350 grados Fahrenheit Y lo que voy a hacer Es poner mi molde Encima de la placa Con agua Y lo voy a posicionar ahí Con paz y tranquilo El agua es sirviendo Metemos esto por aquí El horno 180 grados Dejamos esto En baño maría Entre una hora Y 90 minutos Una hora y media Con paz y tranquilidad Yo regreso un ratito Y les enseño Como Después de una hora Acá tenemos El budín Huele bien esto Gente déjenme decirles Que tiene una pinta Positiva No Fuera de cosas Esto huele increíble Y lo que voy a hacer Es poner agua caliente Aquí Porque queremos recoger Todo ese caramelo Lo que he pegado Pegado Acá abajo Música 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 ¡Un comercial! Está muy bueno, está muy bueno Increíble Es como elegido, lo que diferencia a un budín hecho con cariño, hecho con amor Obviamente es un montón de caramelo, más vasitas, la paciencia Y se encuentra por el brillo también Para lo del lonchecito, polidense Delicioso